En el mesón Astur hemos vuelto con todas las medidas sanitarias y con la misma calidad de siempre. Contamos con matanza propio para realizar nuestro exquisito picadillo casero. Entre nuestras sugerencias nuestras chuletas entre cot, solomillo, cachopos XL, tablón de tierra y mar, tablón Astur y tabla del mejor embutido. Tenemos menú del día diario con dos platos a elegir por el increíble precio de 9 euros. Además contamos con servicio a domicilio y de recogida de comida en local en horario de comidas y cenas llamando a los teléfonos 673 28 95 83 y 617 68 98 90. Comedor en ambas plantas del local y una amplia terraza para disfrutar en pleno barrio del Carvalledo de una buena sobremesa. Nos puedes encontrar en avenidas Cervantes número 2 justo enfrente del horrio del Carvalledo. Ven y seguro que repetirás. El Avilés Stadium volvió a la senda de la victoria después de dos empates consecutivos en la material del domingo ante el colista Racing de la Guía que fue un muy digno rival y que hasta el minuto 70 aguantó el asedio del Avilés Stadium y digo asedio porque lo van a ver hasta que llegó el gol de Jairo Arobes en el minuto 70 hasta 13 ocasiones. Vamos a ver claras del Avilés Stadium antes del gol y el Red de la Guía tuvo alguna suya para ponerse también por delante. Saltaba el equipo de David Trancón al campo Muro de Zaro para mantener ese liderato en el grupo primero de la regional preferente con Javi Menas en la puerta, Javi, Efraín Urruti, Adri Marques, Omar Barro, Chot, Nahuel, Jairo Arobes, Aramo, Pico y Rodri. Ya un once que la afición estadionista se conoce de memoria. Los capitanes con el triarbitral entrenado por una árbitra y se guardaba un minuto de silencio en memoria del abuelo de nuestro jugador Diegui que fallecía esta semana y desde aquí trasladamos las condolencias tanto a Diegui como a su familia y arrancaba un partido donde desde el principio el Avilés Estadion salió decidido a conseguir goles y resolver el partido por la vía rápida aunque se sufrió por la incertidumbre del resultado. La primera va a ser esta de Chot tras el pase de Javi, gana la espalda al defensa y al final el portero Alex le gana la partida al delantero Gijonés y va a llegar otra muy clara a los 10 minutos del partido. Omar entra perfectamente por la izquierda y Nahuel en gran posición la lanza arriba. Pero el racing de la guía iba a dar dos sustos. El primero, este cabezazo de Díaz que se va cerca del poste de Javi Menes y esta va a ser muy clara. El saque de falta va a ser de Aarón y tras el toque de Díaz el rechace de Jairo Arobes. Vean la parada de Javi Menes y el rechace le cae nuevamente a Raúl que dispara con todo a favor alto. Ahora nuevamente repetido la intervención providencial del capitán nuevamente y Raúl con todo a favor la tira fuera. A partir de ahí llegó el asedio completo. Dos saques de esquina, el saque de Jairo, el rechace para Pico, toca un defensa y gran intervención abajo de Alex para desbaratar el gol del central de Pola de Lena que arregló seguido, mismo guión y su disparo se va rozando el poste izquierdo de la portería Gijonesa. Efraín Urrutia, misil tierra aire y el larguero evita el primer tanto del estadio la verdad que se dio, los jugadores del estadio dieron un masterclass de faltas directas lo van a ver entre goles y postes. Ahora va a ser Choc tras la dejada de Omar el que el lance demasiado alto y seguía empujando a la Viles Estadio en una primera parte totalmente desatado en ataque. Ahora recupera el balón a Aramo, Omar cede para Nahuel buen recorte dentro del área pero su remate con la zurda le sale centrado a las manos del guardameta Gijones. Seguía empujando a la Viles Estadio el pase de Rodri. Nahuel ganaba la partida a la defensa, traje de la guía y su centro chut, otra vez al larguero, no quería entrar la pelota, evita el que hubiese sido el primer tanto de los estadionistas. Bueno, no te has repetido, Omar le pega con el exterior del pie, supera al guardameta y el larguero evita lo que hubiese sido un auténtico golazo. Nuevamente a balón parado, lo seguía intentando. Aramo saca el córner, rechace de Alex y nuevamente a Alex al tiro de Omar a Bocajarro, desvía córner en otra gran ocasión. Y la última, la primera parte, otra más claras. Otro misilterraire de Frenurrutia al poste y el rechace le cae a Rodri que no encuentra portería y se le va por encima del larguero. Ocasiones clarísimas, como había dicho al principio del resumen, no lo he repetido, como supera al guardameta o balón, el poste lo evita y el remate de Rodri se le va arriba en el rechace. Esta primera parte donde el balón claramente no quiso entrar, el estadio no desfalleció, ya que empezó la segunda parte igual que acabó la primera, buscando abrir esa lata que parecía que no quería abrirse. Va a ser Chop, el que gane la partida por la banda izquierda, busca el centro, el balón le cae a Nahuel y en gran posición tira demasiado cruzado sin encontrar portería. Ahora va a ser Omar, que busca el disparo, rechaza la defensa. Jairo encuentra Aramo, que busca el disparo, pero se le va también demasiado alto. Se iría empujando el estadio. Nuevamente balón parado. El remate de Omar solo por encima del larguero. En el minuto 63 va a llegar esta jugada. Aramo es el más pillo, saca para Omar, marca algo de Omar, pero lo anula la colegiada por fuera de juego. Vamos a verlo nuevamente repetido y vean ustedes mismos. Ahí es cuando va a tocar el balón Aramo. Parece que Omar está en línea con la defensa del Racing de la guía. El auxiliar vio fuera de juego en esa jugada. Parecía que todo estaba en contra y encima el susto que viene del Racing de la guía con 0-0. Va a ser este. El balón lo sacan en falta. Y Raúl nuevamente, ese plano de Jairo Jiménez, que saca una mano espectacular para evitar el 0-1, lo que hubiese complicado aún más el partido para el estadio. Después de la serie que estábamos viendo en el Juan Muro de Zaros. Nuevamente provincial. El capitán salvando esa ocasión. Y una jugada de pillo. Chop saca rápido. Encuentra a Ángel. Le hacen falta claramente fuera del área. Y en esa falta. Jairo Arobes. Masterclass. Gol. Masterclass de faltas directas. Tanto va al canto de la fuente, que se acaba rompiendo. Y tenía que llegar, pero ya era el minuto 70. Y los nervios en la grada. El muro de Zaros. Ante el empate a 0. Se estaba multiplicando. Pero la constancia tiene su premio. Y finalmente, vean, lo nuevamente ha perdido. Gran gol de Jairo Arobes. Que hace el segundo en su cuenta goleadora este año. Los dos de falta directa. Pero el Abilés de Estadio no se detuvo ahí. Solo con el gol, ya que llegaron muchas más ocasiones. Vean, Chop. Gana por velocidad y potencia. Pero el bote al final le juega una mala pasada. Y el disparo se le va demasiado alto. Se iría empujando al Abilés Estadio. Y va a llegar este gol de Ángel, que también va a ser anulado por fuera de juego. Vamos a verlo nuevamente repetido. Y en esta ocasión, parece que sí. En línea, acertó. Parece que Ángel está un poco adelantado a los tres defensas del Racing de la guía. Había definido muy bien el chaval de Vigniana. Pero estaba en posición entre la metanía. Continúa la masterclass de balones parados. Esta vez Aramo. Al larguero también. Cuarto poste de la mañana en el muro de Zaros. Claro, veanlo. Gran falta de Aramo. Y el travesaño evitó que hubiese sido un auténtico golazo. En el minuto 80, esta falta sobre Chop va a provocar que el Racing de la guía se quede con 10 hombres. La falta es de Nico sobre el delantero Gijonés. Que a pesar de no hacer gol, siempre generó mucho peligro. Como hemos visto todo el resumen. Y la colegiada saca a María, un jugador de la guía, por protestar. Y la roja directa por la falta a Nico. Vamos a verlo nuevamente repetido. Como gana la partida a Chop y el agarro no existe. Último jugador. Y roja directa. Y en esa falta, nuevamente Jairo Arobes. Y saca Providencial a esa córner. Que no sabía de dónde le venían al guardameta Gijonés. Todas las faltas que le tiraron. Ángel por la derecha. Busca el centro. El segundo palo controla a Benchoff. Y el remate otra vez con la diestra. Se le va desviado. Y ya en el minuto 93. En tiempo de descuento. Iba a llegar el gol de la tranquilidad para la parroquia vilesina. Manu encuentra a Diegui. Diegui abre a la derecha para Masamba. Los tres habían salido en la segunda parte. Hace Juan de Igua. Se va de una. Se va de dos. Suelta la antigazzo con la zorda. Y hace el 2-0 definitivo. Que dejaba los puntos. En el muro de Zaro. Para el Avilés Stadium. Y se iba a la grada. A celebrarlo. Con un aficionado. Quinto gol. De más. Esta temporada en regional preferente. Bueno. El momento ha repetido. Como se va del primero. Se va del segundo. Y. Ya tenía en mente. Soltar el antigazo. Y ahora sí. Alex. Ya no pudo. Con ese disparo. Para evitar. El segundo gol. Estadionista. Pues con el saque de centro. Las protestas de un jugador. De la zona de la guía. Pero. Se llegaba al final del partido. En la otra jugada del partido. El segundo gol. De más. Samba. Y tres importantes puntos. Que costaron. Por el resultado. Pero bueno. Javi Menezes mantuvo el 0-0. En las dos ocasiones. Que tuvo que intervenir. Tras múltiples ocasiones. Pues el estadio. Consiguió. Esos dos goles. Finalmente. En el 70. Y el 93. Que dejan los puntos en casa. Y dejan las cosas. Igual que estaban. La semana pasada. Al menos con el segundo puesto. 37 puntos. En la Viles Estadion. 33. En Lugones. El tercer puesto. El Tineo. Pincho en Tapia. Por lo tanto. Se queda a 9 puntos más. Golabaraje. Son 10 puntos de ventaja. Quedando 18. Por lo tanto. Aseguró la segunda posición. Que tiene el premio del playoff. Para el de ascenso. Parece que cada vez está más cerca. Próxima semana. Nos desplazamos a Blima. Blimea. Un equipo. Siempre muy agarrido. Donde el Aviles Estadion. Nunca ha ganado. En la isla. En las dos veces que nos hemos visitado. Y que se juegan. Y permanecer. En la regional preferente. El domingo a las 12. En la isla. Asturias de Blimea. Aviles Estadion. La siguiente batalla. Para seguir soñando. Y restando fechas. Con el ascenso. A tercera división. Para seguir soñando. A tercera división. Y restando fechas. Y restando fechas. La segunda división. La segunda división. CC por Antarctica Films Argentina